Música ¡Uy! Llegó la muerte, desgraciados ¡Muere! ¡Uno! ¡Muere! ¡Dos! ¡Ay! ¿No se murió? ¡De qué privilegio! ¡Perdóneme, señor! No sabía que era tan poderoso ¡Uy! 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 Va por su arma, va por su arma ¡Va por su arma! ¿Una cuchara? ¿De veras? ¿Esa es tu arma? ¿Una triste cuchara? Por favor, pensé que tenías algo mejor que eso para ofrecer... ¡Cochinada! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? Tengo más, ¿eh? Tengo más, tengo más ¡Mira! ¡Torbellino asesino! ¡Otro! ¡Otro! ¡Bien! ¡Salgase, abuelo! ¡Oh, qué la! ¡Ah, pero cómo le gusta a esta gente Pelear con cucharas, ¿eh? ¿Es un deporte extremo o algo así? ¡Ey! ¡Ey! ¡Montones! ¡Ja, ja! ¡Le metió Un batazo y salió volando! A ver usted Chistosito. A ver, a ver, a ver. Este Casco ignifugo me costó dos mil Pelotas y según la descripción Dice, cubre toda la cabeza Y es resistente a las llamas Así que, si es verdad lo que está Diciendo, cuando yo lo tenga puesto Si me enciendo en llamas No deberían hacerme daño Veamos si es cierto. Estoy humeando Estoy humeando ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¿Y si me hace daño? ¡Me estafaron! ¡Me estafaron! Esta porquería no cubre de las llamas Señor viejito, me estafaron. Quiero que me regresen Mi dinero. Señor chistosito. Eso. Ya, murió. Murió. Me da un corazón Por favor. Gracias, porque lo necesito Lo necesito porque son valiosos Sus corazones. No crean que Los mato porque soy mala persona No. Los mato porque soy Un negociante Soy un empresario Y sus corazones son valiosos Por desgracia ¡Uy! Una flecha Flechas gratis ¿Ven? Les digo Soy un empresario Todo lo que sea gratis es bueno Vamos a matarlo con uno En la cabeza ¡Bien! Adiós ¿Y qué es esto? ¿Una pelota? ¡Un coco! ¡Bien! Tantas cosas gratis Esto es buenísimo Y por si eso fuera poco Tenemos un cofre Justo aquí ¡Tarán! ¡Tararán! ¡Ábrete, césamo! ¡Dame todo lo que tengas, caray! Una rupia ¡Mtaman! ¿Por 50 rupias Hice tanta matazón? No, no, no Ni mis flechas valen eso, eh Ni las flechas que me gasté Manzanas Bueno, por lo menos Comidas saqué de aquí Caray Hola, señor Este... No se saquen los mocos Quiero que, por favor Me devuelva mi dinero Porque su casco Dice específicamente En la descripción Que protege de las llamas Y ya me incendié Y no es cierto No me protegió En lo más mínimo Así que si me hace favor Gente de Ciudad Goron No le compren Al que vende la ropa Dice que protege de las llamas Pero no es cierto Es pura mentira Pura mentira Pura mentira Hola, señor Me estafaron ¿Qué miras? Este... No quería molestar No puedo perder el tiempo contigo Ah Lo bueno es que es amable, señor Muchas gracias por todo Dubidú Dubidú ¿Tú qué estás haciendo aquí, fulanito? ¿Sabes que me estafaron? Te encuentras ante la casa del famoso artesano Goron El herrero Gorotán ¿Querías algo? Eh... ¿Quién es Gorotán? Gorotán es un herrero extremadamente profesional Versado en tradiciones ancestrales Es muy exigente con todo el mundo Pero más conmigo más Como parte de mi aprendizaje Me pidió que acabara con el talus basáltico Que hay cerca de Ciudad Goron Pero por mucho que lo intenté No hay manera de llegar Al que está en el lago Daru... Darunia Mmm No te preocupes Yo te echo una mano con él Con permiso, señores Este... No quiero molestar Perdón si interrumpo su fiesta Yo nada más voy al lago Darun Eh, tranquilos No estén disparando, eh No estén... No estén disparando Yo nada más voy... Uy, mira Esto es importante A ver, vamos a sacar Un martillo Y tómala Bien, bien, bien Ey, ey, ey Fallaste Baboso ¡Me voy! ¡Wow! ¡Wow! Una piedra ¿Qué pasa si la levanto? ¡Puf! ¡Ay! Mira ¿Quién lo habría imaginado? Un colo Esto está... Esto era tan impredecible Que había un colo Debajo de esa piedra abandonada ¡Ah! ¡Maldición! Piedras andantes Esto solamente significa una cosa Que me voy a morir Si no trago algo ahorita mismo A ver, cómete algo Esto está bien Esto está bien Con esto aguantas Con esto aguantas A ver, piedra ¡Muérate ya! Y me da un ambar ¡Claro! ¡Claro! Esto es muestra clara De que estoy a punto De llegar al lugar correcto Tú muérete Y dame algo De valor Más piedras Vivientes No existen Bueno Pero es buena señal Significa que voy por buen camino Y de paso Voy agarrando cosas valiosas Me conviene Hacer este tipo de trabajo Siempre conviene Muérete Y me... ¡Oh! ¡Un rubí! ¡Qué bien! ¡Cómo amo Ciudad Goron! ¡Vamos! ¡Trágate esto! Desgraciado Bien Más cosas para mí Y esto Lo voy a agarrar Antes de que se queme Bien Me pregunto ¿Dónde estará el mono ese Que me dijeron Que tenía que matar? Ok Mi objetivo está justo Allá adelante Así que creo que es hora De vestirse como los campeones Ahora sí ¿Quién dijo yo? Estoy listo para romper piedras ¡Sal de donde quiera Que estés cobarde! ¡Eh! 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 Tranquilos Tranquilos Yo nada más estaba jugando Necesito comer algo Porque ni siquiera Tengo vida suficiente Así que vamos a tragarnos algo Que nos recupere algo de vida Como esto por ejemplo Vamos a sacar unas cuantas flechas de hielo Como estas Así Y creo que con eso me siento feliz y contento Tengo un arma poderosa Algo que valga la pena Creo que con esto El boomerang glissal triple Será más que suficiente Para matar a esta cosa ¡Muere! ¡Muere infeliz! ¡Muere! ¡Hidropeame todas las gemas que tengas! ¡Todas! ¡Dame! ¡Dame! ¡Wa! ¡Wa! ¡Ah! Espérate Espérate tranquilo Relajado Relajado men Relajado Relax Relax menazo Relax Así ¡Bien! Vuelvo a subir Vuelvo a subir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ups! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Y me quedó un golpe! ¡Un martillazo! ¡Un mart... ¡Bien! ¡Bien! Taluz basáltico No, no, no No me serviste ni para el almuerzo, compadre Ni siquiera Mira, ópalos Rubís Ópalos Y rubís Y ópalos Y pedernales Y ya es todo Ni un diamantito Algo Dema... Bueno, ahí no hubo diamante No, esto que está acá son gemas luminosas Así que no creo que valga mucho la pena Pero son gemas luminosas Igual Igual Yo conozco a alguien Tengo contactos en la ciudad de los Zora Que me cambian gemas luminosas por diamantes Porque, no sé Ellos no saben lo que vale un diamante Así que Me cambian gemas luminosas Así que me las voy a llevar Nada más porque sí Y mientras tanto Mi misión Ha sido completa Oye Oye Despiértate Ya maté a la cosa esa que te estaba haciendo bullying Ya, se acabó Le metí unos buenos mazazos Y con eso tuvo suficiente ¿Eh? Uff ¿Querías algo? Adiós, Altalus Basáltico ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Te despachaste? ¿Al Talus Basáltico del Lago Darunia? ¿Te doy 100 rupias? Si a cambio me dejas contarle a todo el mundo Que en realidad Lo liquide yo ¿Trato hecho? ¿Eh? Pues sí Ya he matado muchos de esos Así que Por 100 rupias gratis Por... Aparte Cuando lo maté Me dio unos cuantos rubis Y esos los vendo por mucho más que 100 rupias Cuestión de respeto completado Válgame La forma más fácil de conseguir dinero Hay tanta gente estúpida en esta ciudad Que no lo puedo creer Cocinando con Epsilon ¡Hola queridos amigos! ¿Están cansados de tener hambre? Y estar atrapados en medio de un volcán Pues hoy les traigo la mejor forma de cocinar Estando en este sitio Simplemente Agarras unas cuantas chuletas Carnes Piernas Pavo Lo que tengas a tu mano Lo tiras al suelo Esperas unos cuantos segundos ¡Tatán! ¡Listo! En unos cuantos segundos Tenemos toda nuestra comida Perfectamente cocinada Filetes Jamones Todo Lo que quieras Y entonces sí Te los despachas toditos Uno Dos ¡Excelente! ¡Y listo! Tienes toda tu vida recuperada Puedes seguir adelante Seguirte quemando las patas O hacer Lo que se te pegue la gana Hasta estafar a los pobres Goron Como lo acabo de hacer yo Eso es todo No hay como llegar a casa Después de un largo día de trabajo Hola querida esposa Ya llegué Ay no vivo solo Que idiota soy Me voy a acostar en mi cama Y voy a descansar tranquilamente Hasta la mañana Aunque ya amaneció técnicamente Pero pues Dos horas dormidas Son dos horas dormidas Yo no necesito más que dormir dos horas Y con eso Estoy al cien Ve nada más Cuanta energía Nada más con dos horas que dormí Con eso Es más que suficiente Todavía le falta algo por hacer a mi casa ¿Qué le faltará por hacer? Hola señor Caruz Me da algo por favor Ayúdame con la casa señor Caruz Cambiar el exterior Por favor Hágame el grandísimo favor Quiero que le ponga árboles a mi casa ¿Cien rupias? Por favor Olvídelo Eso está carísimo Me largo de aquí No, no es cierto Si quiero los árboles señor Era mentira Écheselos Mira que bonitos arbolitos Me plantaron Espero que algún día crezcan Porque se ven muy chaparros ahí Y no está del todo bonito Pero algún día Han de crecer Gracias por echarme la mano ¡Wah! Si no lo veo No lo creo No puedo creer Que lo compraste todo ¡Ah! Lo que es ser joven e ingenuo ¿Ser joven e ingenuo? Todavía que le pago Y me dice ingenuo En fin Para premiar tu afán De coleccionismo Te regalaré algo Con lo que amueblar tu casa Carad ¡Anímate! ¡Vamos! ¡Entendido! ¿Ahora qué le van a hacer a mi casa? ¡Me van a regalar muebles! ¿Está diciendo el tipo este Que me van a regalar muebles a mí? ¿Que soy tan buena persona? ¡Qué barbaridad eh! Eso ya es el colmo de la bondad Estoy agotado Y no puedo cargar Ni una cosa más Voy a tomarme un descanso Ok Ok A ver Vamos a ver Cómo estuvo esto Hogar dulce Hogar completado ¡Oh! ¡Mira una mesa! ¡Oh! ¡Mira lámparas! ¡Mira! Estantes Cuadros con fotos Que no tienen nada que ver conmigo Pero son gratis Un estudio Con una boleta de calificaciones ¿O qué es eso? Ni siquiera se alcanza a ver bien qué es Pero es como una especie de notas No sé Algo extraño Pero la cosa es que ahora mi casa Se ve mejor que nunca No puedo creerlo eh Voy a colgar este arco aquí Que se vea bonito Y escudos Pues todos mis escudos están Ah no este Este lo tengo que colgar Para que se vea bonito Eso Son mis tropeos De un centaleón que maté Tristemente el centaleón tuvo que morir Así que ponemos esto acá Aunque no sé que sea más fuerte Si esta espada O esta No es mucho más fuerte esta Olvídenlo Dejamos esta Y me quedo con la del centaleón mejor ¡Claro que sí! ¿Cómo? ¿En serio? ¿Te has enterado? ¿De qué estarán hablando estas señoras chismosas? A ver Voy a preguntar amablemente A ver Si están hablando de mí No quiero que hablen de mí Por eso voy a preguntarles amablemente Señora Habla de mí ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Te parece bien Entrometerte en asuntos ajenos? Los jóvenes de hoy en día No tienen educación Por lo que hay que aguantar Ok No me digan Está bien señoras Que bárbaras Que amables Todavía de que andan chismeando A media calle Y se hacen las dignas Pero desde acá voy a escuchar Sin que se den cuenta Sin que se den cuenta ¿Ya te enteraste? Dicen que últimamente Han visto a una niña Por el laboratorio de Atelia ¿Habrán tenido una hija o algo? La jefa es bastante mayor Así que No creo que sea eso ¿No? A ver Si va a resultar Que la niña en realidad Es No puede ser Señora chiquita Señora chiquita Señora chiquita No es por ser chismoso señora No es por ser chismoso Pero hay unas señoras chismosas En el pueblo Que están hablando de usted Diciendo que es la hija De no sé quién Creo que piensan Que es su propia hija Así que Yo le recomiendo Que ande con discreción Porque ya andan sospechando De que usted se rejuveneció Digo ¿No es que yo haya leído su diario? ¡Wow! Que cosas tan interesantes ¡Mira! Un diario Cuarderno de investigación De tecnología ancestral Para el diseño De módulos Antienvejecimiento Autora Pruina ¡Válgame! ¿Qué dirá esto? Pero Eso es lo que están diciendo ¡Ah! Que tranquila es la vida En este pueblo Lleno de chismes Y de tranquilidad Y tranquilidad Y chismes Definitivamente Tomé la mejor decisión Al mudarme A este lugar No se olviden De dejar su like Y su comentario Si el video les gustó Y compartan los videos Con sus amigos Like Para más Let's Play De The Legend of Zelda El clavado más grande De la historia Uf Si no llego Si no llego a la playa Me la voy a partir Si no llego a la playa Me la voy a partir Si no llego No, no, no No llegué No llegué ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Wow! ¿Eh? ¿Qué dijeron? ¿Ya se la partió el Epsilon? Pues no Estuvo cerca Pero no me la parto tan fácil Soy un experto En esto de las De los clavados Y esas cosas locas Y en el mar La vida Es más sabrosa Excepto cuando salen cosas Que te avientan Piedras asesinas Me lleva Ups Y gelatinas gigantes No puedo creerlo Uno no puede venir a la playa Sin que lo estén Bombardeando Con piedras ¿Pero qué? ¿Qué les pasa? Yo nada más vine a nadar Caray Déjenme tranquilo Por favor Déjenme tranquilo No puedo creerlo No puedo creerlo